Un día oscuro, yo te conocí, díganos, vino a mí La felicidad llegó a mi corazón, y ahora yo quiero que te quedes junto a mí Si tú te hases, si tú te hases, si tú te hases, si tú te hases Cuando yo pienso en ti El sol entra a mi ventana Pero se pone a llover Cuando recuerdo que tú no estás Si tú te vas Nada va a ser igual Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El sol se esloverá Si tú te vas No va a ser igual Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El sol se esloverá Si tú te vas No va a ser igual No va a ser igual Si tú te vas No va a ser igual No va a ser igual Si tú te vas